Sigue para oscuro, pongo el daddy, dale, esto se vale Las nenas están soltas Las nenas están soltas Chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique Pa' que el movimiento salpique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique, dale, chale pique Llegó el galáctico, mami, su mano asteroide Con un cometa al garete de mil androides Uy, con una gata me voy Ella sabe quién soy Mr. Seeky Daddy Daddy, pégate mami a tu ciudad daddy Besitos de coco piña, le voy a ver rapiña Que yo estoy con ella vacilando El tigre está sueldo y anda cazando Por la zona merodeando, voy girando pa' tu bando Las nenas picas te tienen el mando Y en la disco chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique Pa' que el movimiento salpique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique, dale, chale pique No caminas derechita, no hay pa' que frontear porque te agita Si tú no estás ancha, estás media gordita Sé que bailabas en chita Pa' los tiempos que ya aquí tenía bigote Eras la favorita de todos los bichotes La asesina del escote No se tira con los soplapotes Le gustan los chavos también que la azote Pero de aquí también los botes Ponle un reggae rock pa' que se aloque Pero soñando en lo que más quieres que te jales Las nenas están sueltas Las nenas están sueltas Y en la disco chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique Pa' que el movimiento salpique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique Dale, chale pique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique Pa' que el movimiento salpique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique Chale pique, chale pique También están las que te cucan por MSN Y te escriben en directo, papi, me quieres ver. Te prenden la cámara, modelan bien juguera y aloran la verdad. Naki, naki, no enseñan nada. Es una para bish, pero cibernética. Siempre ponen fotos en poses muy eróticas. No sé si estás frenética o si es infomaniática. Pero en el tubo dice que da vueltas a tu avias. Pégate, 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 ma. Tranquilo. Pégate, 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 ma. Este es el ritmo, mami. Sabes cómo lo hacemos, a los dos niveles. De la de suyo yamble, de la de suyo yamble. Yo soy el estilo. De la de suyo yamble, de la de suyo yamble. De la de suyo yamble, de la de suyo yamble. El FF. Z, 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 Z. Han que boost y vestílogos. Otro Miguel, musicólogos. Mueca. Menes, los de la masa. Otro Miguel, coming soon. Mouse, mons. Mouse, mons. Mouse, mons. La verdad, la verdad, la verdad